Al start de France Amigos, esto es Inglaterra contra Rusia Amigos, amigas, los saluda Fernando Salabarrieta Una vez más tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia Patricio Yáñez Hola Fernando, ¿cómo estás? Un placer de saludarte para el inicio de este trabajo en un gran partido Dime una cosa Pato, ¿quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Todo el mundo está hablando de Harry Kane Así que voy a darle mi voto de confianza Es un delantero potente que define con mucha naturalidad Puede jugar de 9 y de 11 con la misma facilidad De acuerdo contigo Patricio Bueno, mientras siguen atacando así La defensa rival no tiene de qué preocuparse ¡Opa! Justo intercepta y corta ese avance ¡Shiloko! Die As Deniso Y abrazo ¡Otro pelotazo hacia adelante! ¡Bien interceptado! Estaba muy atento para cortar Y dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Qué bien se escapó Atención Se mueven por la banda Puedo venir el centro Remate desde ahí ¡Gol! ¡Gol! Sacado desde adentro Para tapar muchas bocas Para evitar cuestionamientos Consiguen abrir el partido con este gol Eso fue de una precisión absoluta Eso era inatajable para cualquier portero ¡Gol! 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 Inglaterra, sorprende desde el arranque. Es tan importante el trabajo ofensivo que la defensa no se puede descuidar. A ver qué pasa desde ahí. ¿Y eso qué fue? Exige una explicación. Como Condorito, una gran maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están realizando. Smelly, Sterling. Pasa largo el vacío. Van a meter al área. Ahí está el cabezazo. Cerquita de marcar. Por poco estamos hablando de un terrible golazo. ¡Bien jugada esa pelota! Otra vez firme la defensa. Hoy están aceitaditos. La juega bien hacia adelante. Solo. Pierre. Rooney. Y siguen chocando contra la muralla. Así va a estar difícil, cabros. ¡Le pegó nomás! ¡Pelota suelta! ¡Casi les cuesta el gol! ¡Casi mete otro gol! Sin dudas tiene un talento especial. Una figura que puede definir de manera individual un compromiso. ¡Casi les cuesta el gol! 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 Firme la defensa otra vez Shilokov Manos largos por arriba Y gol, acabamos de ver amigos Estiran la diferencia, dos goles Estiran la diferencia, dos goles ¡Gracias! La diferencia, ¡Dos goles! El 1 a 0 es una diferencia Powerless a casa el segundo gol les dio muchísimo más confianza Sterlin Rooney de esa manera, ¡no van a llegar nunca al área! ¡Está faltando creatividad! ¡Alguien que rompa un poco los esquemas! ¡Mirado! ¡ That's pretty good! ¡ Si, 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 ¡goooooool!!!! ¡Otro más! Metieron otro en apenas minutos. Definió como un grande, como un maestro. Nunca titubeó. Bueno, también le dan tantas ventajas. Hizo muy bien en no apresurarse. El arquero lo cubrió muy bien. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Sterling! ¡Smelling! Otra vez firme la defensa. Hoy están aceitaditos. ¡Ando un jugador! Pase largo, buscando a los de arriba. Y siguen chocando contra la muralla Así va a estar difícil, cabros Pelotazo hacia adelante Abre el juego hacia la derecha Es un pase que atraviesa la defensa Ahí está el gol, amigos Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad Habitualmente termina en gol Ya no puede seguir cometiendo esos errores Errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo que el rival está listo para salir en la contra ¡Suscríbete al canal! Inglaterra, ahora pierde por dos Smelling, la saca hacia adelante Sterling Abre muy bien la defensa con este pase Denizó La juega hacia adelante Que pase a través de la defensa Está apilizado Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Nos vamos al descanso Ha ganado por dos goles El marcador indica 3 a 1 Pero No tienen que confiarse Empieza la segunda mitad Sterling Kane Busca un compañero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Juega la pelota y la pizca Sterling Y ahora ¿Quién lo agarra? Interceptó el pase ha ganado Terали Estaban Fue Tad 1 1 3 2 3 4 5 2 3 2 3 6 3 gran esfuerzo para frenar la contra habían quedado muy mal parados Sterling balonazo largo hacia adelante y juegan profundo por afuera siguió atento a la jugada y la cortó a tiempo bien por él Sterling Smelling Rooney una de las figuras tras su asistencia la tira larga cerca del área Pierre tiene un pase largo al espacio Zagoye Denizor ya puso su firma en el marcador Rooney Zagoye que gran pase muy buen control le pega desde ahí que buena tajada del portero esta no es una tajada cualquiera Ramona y� هذا largo por arriba Sterling va con una balonazo para la 때문에 Sterling Cahill Solo quedan 15 minutos de partido Es un pase que atraviesa la defensa Gran jugada Qué fuerte lo barre La tiene pegada el zapato Qué remate Sterling La despeja Denizón A ese tiro de media distancia Le faltó precisión Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden que hay en defensa El arquero no la pasó nada de bien con ese remate Smelling Rooney Largo pasa hasta la otra punta Linda pelota Linda pelota La recibe Esto puede ser Pica ese balón Peresuzky Peresuzky La juega larga Saboyer Pisa el acelerador y se lanza al ataque Tiene un pase largo al espacio Tiene un pase largo al espacio Allí va rechazando bien la pelota Lo bajó A fuerte abajo A fuerte abajo pero sin falta Impecable el quite Forzaron un nuevo saque de costado Saboyer Va a rematar Ahí está el arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Extraordinaria atajada Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro Tremendo remate de cabeza Ninguno de los dos equipos puede lastimar con la pelota en los pies Meten mucho pero juegan poco Ese error por poco les cuesta muy caro Señoras y señores Pistaso del árbitro Final del partido Gran triunfo después de una enorme actuación de todos los jugadores Hoy les salió todo